Dale, sube, sube, yo te quiero en YouTube, huele rico tu perfume, hace cante, hace cante, hace cante el que es pa' sube No, 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 no Como lo ven Dale, dale, sube, sube, yo te quiero en YouTube, huele rico tu perfume, sin a mi pecho, sube Dale, dale, sube, sube, yo te quiero en YouTube, huele rico tu perfume, hace cante, hace cante el que es pa' sube Dale, dale, sube, yo te quiero en YouTube, huele rico tu perfume, hace cante el que es pa' sube Ojo, tuve, yo te quiero en YouTube, huele rico tu perfume, hace cante el que es pa' sube ¿Cómo lo mueren? Todo te gusta Cárdale, sube, sube Yo quiero, cuento un nudo Huele rico, super, puro Si no hay nada